Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional oficializa la rifa del avión presidencial para el próximo 15 de septiembre. En el sorteo que organizará la Lotería Nacional habrá 100 ganadores de 20 millones de pesos y se van a vender 6 millones de cachitos. Es decir, se va a rifar no propiamente el avión presidencial porque lo que se rifan son 100 premios de 20 millones de pesos del valor total del avión presidencial, porque el premio no es el avión como tal. Escuchamos al presidente hacer el anuncio esta mañana. Vamos a una breve pausa y regresamos con... Después de análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones, ya se tomó la decisión de rifar el avión. Se va a rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar, porque no sólo es resolver este problema que nos heredaron en el tiempo de los gobiernos faraónicos, sino que lo que se obtenga se utilice para comprar equipos. Que se necesitan en los hospitales donde se atiende la gente pobre. El dinero para los premios, unos 2 mil millones de pesos, los va a poner, van a salir de los recursos que ya logró tener el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Lo que se obtenga de la rifa será para la compra de equipo médico de hospitales. Tras el sorteo de la lotería, el avión presidencial se queda 12 años en manos de la Fuerza Aérea Mexicana, esperando un comprador. Si se vende el avión finalmente, ese dinero adicional se va a ocupar también para comprar más equipos médicos. Y todo este esquema, dice el presidente, es para no andar con prisas. Lo escuchamos. Se consiguió que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado disponga de un fondo que se ha venido reuniendo de recursos que en total es actualmente de lo que se decomisa, de lo que se obtiene a la delincuencia. En general, delincuencia de cuello blanco y también la otra delincuencia, se cuenta con un fondo de cuatro mil millones de pesos. Esto va a permitir pagar los dos mil de los premios. Desde luego no es todo lo que tiene el instituto, tiene más. Y por eso el avión va a tener asegurado dos años de mantenimiento, va a estar en la Fuerza Aérea. Si aparece un comprador, se vende a precio de avalú. Entonces, lo estamos haciendo para no rematarlo, para no tener prisa. Esta mañana, cuando se estaba haciendo la presentación de este tema, que es uno muy importante para la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de hacerle un exhorto a los empresarios y los ciudadanos a comprar cachitos de la rifa del avión presidencial, el presidente dijo que tiene completamente descartada la posibilidad de que no se vendan todos los boletos, porque aseguró la gente ya está demandando los boletos. La gente está muy entusiasmada, dijo el presidente, con la posibilidad de hacer historia, comprando un boleto, porque dijo el solo hecho de tener un boleto de la rifa del avión presidencial habrá, será un hecho histórico. Eso fue lo que dijo. Y cuestionado sobre el hecho de que se va a rifar un avión, el avión presidencial, pero el premio no es el avión, el presidente dijo que se prefirió ofrecer dinero para no generarle un problema a quien se ganara el premio. y además evitar los memes. Es que no les queremos entregar un problema. Queremos entregar un premio, que lo disfruten. Porque entonces sí, los memes, ¿de dónde estacionarlo? Entonces, tenemos ya resuelto eso, y es el equivalente. También se estaba viendo y eso, que los 100 puedan disponer, eso se va a analizar y aquí se resuelve, que puedan disponer determinadas horas, pues también para que puedan ir. A ver, yo sé que hay muchas dudas, comentarios, no ha parado, no han parado las redes sociales desde esta mañana, a pesar de las explicaciones que se dieron este día por parte del presidente, del director del Instituto para Devolver al Pueblo Robado, por Jorge Mendoza, director de Banobras. A ver, el 15 de septiembre, uno, el 15 de septiembre, la Lotería Nacional va a llevar a cabo un sorteo. ¿Qué es lo que se va a sortear? Se van a sortear, digamos, el premio mayor o los premios mayores son 100 premios de 20 millones de pesos equivalentes al avión, al valor del avión presidencial. Eso es lo que se va a rifar. No el avión presidencial, sino 100 premios de 20 millones de pesos equivalentes al valor del avión presidencial. Eso dice el boleto. Eso dice el boleto. Ahora, el premio evidentemente no es el avión. Son los 100 premios de 20 millones de pesos. Habrá 100 ganadores. 100 nuevos millonarios. El dinero de los premios, ¿quién va a pagar el dinero de los premios? ¿Cómo se van a pagar los 20 millones de pesos a cada uno de los 100 ganadores? Bueno, se les va a pagar con dinero del instituto para devolverle al pueblo robado. ¿Cómo ha obtenido ese dinero el instituto para devolverle al pueblo robado? Ah, pues de los remates que han hecho de joyerías, de casas, de aviones, de coches, que han incautado a delincuentes de la delincuencia organizada y delincuentes de cuello blanco, ¿no? Empresarios, políticos, bueno, empresarios, sobre todo que los han agarrado ahí con una trampa. El instituto para devolverle al pueblo robado tiene en su cartera, digamos, 4 mil millones de pesos. Eso han juntado. De ahí van a quitarle 2 mil millones de pesos y lo ponen para pagar los premios. Ahora, el dinero que se junte de la venta de los boletos de la rifa, los 6 millones de cachitos de a 500 pesos, se van a usar para comprar equipamiento médico por un valor de 2 mil 500 millones de pesos. El avión, como ya lo acabamos de comentar, no está, no se rifa el avión presidencial. El avión se queda en el gobierno y lo que se va a buscar con calma y sin prisas, dijo el presidente, es venderlo al precio por el que está valuado. Mientras lo venden, lo van a rentar. Mientras lo venden, lo van a rentar. Ya hay una empresa interesada en rentarlo. Esta mañana se preguntó cuál es y se dijo que por un momento no se va a informar hasta que tengan las condiciones para hacerlo. Y si el avión presidencial se vende, esos recursos van a ser para comprar más equipo médico. Eso fue lo que se dijo. También el director de Banobras confirmó que en efecto se va a liquidar lo que se resta a la empresa Boeing por el arrendamiento financiero. Se le va a liquidar el avión para, digamos, tener la factura y entonces poder rentar el avión y ya podrá acabar con este asunto que se ha dicho. El avión no se puede vender porque está en el arrendamiento financiero y si se paga lo que haga falta y los intereses, pues ya no se pagan porque se va a pagar por adelantado. Ahora bien, ¿qué va a pasar con lo que ya se pagó? Pues nada, con lo que ya se pagó pues ya se perdió o ya se usó. Veámoslo de esta manera. ¿Qué va a pasar con los 2 mil millones de pesos que puso el instituto para devolverle al pueblo robado para pagar los premios? Bueno, esta mañana no quedó claro si una vez que se vende el avión se los van a devolver o ese dinero es como un adelanto para comprar más equipamiento médico. No sé si me explico. Hubo muchas preguntas. El presidente dijo hasta ahí y que él quería que no se agotara el tema para en los próximos días seguir hablando más sobre este asunto de la rifa del avión presidencial. Hasta aquí el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!